Sí, yo también tomo Actimel y a mí me va muy bien. Y cuando algo funciona, hay que compartirlo con las personas que quieres. Claro que sí, Pedro. Yo se lo recomendé a mi mujer. Yo a ellos. Y a Natalia. Y yo a mi madre. Yo recomendé Actimel a dos que me tienen el corazón robado. ¡Actimelízate! Únete tú también a cadenaactimel.es y yo mismo te ayudaré a recomendarlo a quien tú me digas. Esto no ha hecho más que empezar. ¡Gracias!